En el área de competitividad trabajamos asistiendo a las empresas desde el punto de vista del financiamiento. Hay muchas empresas y pymes y emprendedores que no consiguen un financiamiento en la banca pública y en la banca privada y el EIDEP los asiste financieramente en este caso. Yo actualmente tengo una colección de sillas, banquetas y butacas que se llama Atemporal. Bueno, Daniel fue seleccionado en la Feria de Londres. Su producto puntualmente, sillas, fue seleccionado por un proceso muy profundo de curaduría y fue a partir de allí seleccionado para poder participar y mostrar el producto en esta importante feria. Para mí ha sido muy grato participar en la feria. Es una puerta para el mercado internacional, para poder ofrecer mis productos, para ver cómo están situados mis productos respecto de los demás, para ver en qué puedo evolucionar, qué plus puedo darle para que elijan los míos y también para poder venderlo. No solo el producto, sino también poder vender el diseño. Es primera vez que participaba en una feria internacional y la verdad que ha sido, he visto diseñadores de todo el mundo que habitualmente los vio en las revistas y en magazines de diseños y esto. Podía asistir a algunas conferencias que daban ahí estos diseñadores y realmente es una experiencia muy valorable. En este caso los emprendedores tienen alguna problemática para poder asistir de estas ferias y el IDEP los acompaña en capacitaciones, por sobre todo, para poder transferirle cuál es la forma de negociar, de entablar o participar en una ronda de negocio, etcétera, etcétera, y también acompañarlos financieramente para que pueda trasladar estas muestras en esta importante feria. A través del IDEP y también del Ministerio de Industria, el equipo técnico del Ministro de Economía también me ha ayudado para poder acceder a esto, me da toda la información y me da toda la ayuda para poder acceder a estos tipos de subvención. Marca Tucumán también acompaña a las empresas y productos tucumanos, haciéndole de paraguas y otorgándole un certificado de una distinción y un certificado de origen para poder tener la espalda y poder ser conocidos en los principales mercados.